Soy Blink y en este vídeo te traigo 3 hábitos diarios que te ayudarán a controlar mejor el efecto negativo del tilteo. Si aún no has visto la primera parte, te la dejo en una tarjeta de YouTube más arriba. En ella nos centramos en aprender una técnica de psicología para modificar la respuesta fisiológica que el tilteo tenía sobre nuestro cuerpo. Pero como al principio, mientras aprendes dicha técnica, aún sentirás algo de tilteo, en este vídeo te voy a presentar 3 hábitos diarios que te ayudarán a que el efecto de ese tilteo sea el menor posible. Lo bueno de estos 3 hábitos es que no tienes que aprender ninguna técnica de psicología, simplemente realizarlos con constancia y notarás el efecto. El primer hábito, y seguramente el más importante, es la meditación. Puede que estés pensando, ¿meditar? ¿Cómo voy a poder meditar yo todos los días? Aunque la meditación traiga un sinfín de beneficios por practicarla durante años, no hace falta ser un monje o un experto meditando para empezar a ver efectos. Este estudio descubrió que en su primera sesión de meditación, un grupo de personas completamente nuevas a la meditación consiguió reducir el efecto fisiológico que el enfado tuvo sobre su cuerpo. Una manera de aplicar esto es meditar entre 5 y 10 minutos antes de empezar una sesión de rankeo. La manera de meditar es bastante sencilla, simplemente encuentra un sitio tranquilo, siéntate con la espalda recta y cierra los ojos. Tu objetivo es centrar toda tu atención en la respiración. Cada vez que un pensamiento comience a tomar el control, tenemos que redirigir nuestra atención de nuevo a la respiración. Si queréis que haga un vídeo explicando la meditación de forma más avanzada y cómo practicarla, dejádmelo en los comentarios. Por ahora, y para la gente que no pueda esperar, tengo un vídeo sobre la meditación y sus beneficios en inglés. El segundo hábito que os ayudará a reducir el efecto negativo del tilt es el ejercicio físico. El siguiente estudio descubrió una correlación inversa entre los niveles de enfado y la actividad física de un grupo de 280 estudiantes, es decir, cuanto más ejercicio, menos niveles de enfado. También encontraron una correlación entre la habilidad de controlar el enfado y la cantidad de actividad física realizada. Cuanta más actividad física, más fácil les fue controlar el enfado a estos estudiantes. La evidencia científica no solo ha encontrado correlaciones, también tenemos estudios de intervención, como por ejemplo este, donde cogieron a un grupo de niños sedentarios, es decir, que no realizan ejercicio habitualmente, y los separaron en dos grupos. Un grupo fue asignado a un programa de ejercicio aeróbico, mientras que el otro no realizó ningún ejercicio. Antes y después del estudio, los ratios del enfado y la hostilidad fueron medidos de todos los participantes. Las actividades físicas realizadas fueron variadas, ya que los investigadores priorizaron actividades que los participantes disfrutarían para aumentar la probabilidad de que estos continuaran realizándolas. En otras palabras, debéis elegir algo que os guste y queráis realizar con constancia. Los investigadores detectaron una reducción tanto en los ratios de enfado como en la expresividad del enfado. Es decir, no solo vieron que el ejercicio redujo la cantidad de enfado experimentada, sino también la necesidad de expresar hostilidad, por lo cual empieza a hacer ejercicio físico y di adiós a los teclados rotos. El último hábito que os ayudará bastante es consumir un nutriente en específico, o más bien aseguraros de que este no falte en vuestra dieta. Estoy hablando del omega 3. Muchos conoceréis el omega 3 y tendréis una ligera idea de que es beneficioso para el cerebro, pero lo que seguramente no sabíais es que también ayuda a controlar mejor el enfado o tilteo. Estos dos estudios descubrieron que suplementar con omega 3 ayudó a los participantes a reducir sus niveles de enfado y ansiedad. Y no solo los niveles de enfado, parece ser que el omega 3 mejoró un montón de otros aspectos de estos participantes. Por no mencionar que también les mejoró el tiempo de reacción, lo cual te interesa bastante para flashear esa R de malfita al minuto 30 que te hubiera hecho perder la partida. Personalmente me parece bastante sorprendente cómo un nutriente por sí solo puede tener tanto impacto en nuestro estado de ánimo e incluso nuestra concentración, pero teniendo en cuenta que el cerebro humano evolucionó en una dieta alta en omega 3, es algo de esperar. Tenéis varias formas de adquirir omega 3, lo podéis hacer a través de la consumición de pescado con regularidad o de un suplemento de omega 3. En ambos estudios utilizaron suplementación, pero la elección es vuestra. Espero que esta información os haya sido muy útil, si tenéis cualquier duda podéis pasaros por mi discord. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!